Medellín fue el segundo hogar de la madre Laura Montoya, una maestra que optó por ser religiosa y que se convirtió en la redentora de algunas comunidades indígenas de las selvas de Urabá, cerca de Panamá. Aquí están el santuario y el convento de la comunidad religiosa que ella fundó en 1914 y que hoy se extiende en 21 países de América, África y Europa. Dios le había dado el don de sanación, ella se lo había pedido porque los indios eran muy enfermos. La hermana Estefanía Martínez compartió con la madre Laura los últimos nueve años de su vida. Era bondadosa, amable, chistosa, dio una conversación muy agradable. Hoy, las hermanas misioneras de la madre Laura continúan aquí, la obra que ella inició un siglo atrás en las selvas del departamento de Antioquia. El trabajo que prestamos a este lugar es la atención a los indígenas enfermos con sus acompañantes, que buscan ellos recuperarse para irse a sus comunidades. Entonces, a nosotros nos toca ayudarles, en llevarlos a los hospitales, en recordarles las citas, en atenderlos con todo el amor que se pueda. Las hermanitas son como nuestra mamá. La hermana Margarita, cuando me operaron, estuvo toda la noche y amaneció dándome agua y cosas de tomar. Si no, yo hubiera muerto, dicen. En el santuario conservan sus restos mortales. También, algunas de sus pertenencias, en la que fue su habitación hasta 1949. Es el lugar donde la madre Laura pasó mucho tiempo, 10 años en esta pieza, y luego tenemos, pues, donde ella tuvo su resurrección gloriosa con el Señor, su muerte. Hasta este lugar llegan centenares de personas a pedir o agradecer los favores recibidos. Estas placas y muletas dejadas aquí, por sus viejos usuarios, son prueba de la fe que ella despierta. Este maestro regresa al santuario cada sábado, como lo hizo la primera vez cuando le pidió ayuda para recuperarse de una depresión. Y yo le rezaba con tanta fe que por intermedio de ella Dios me ayudara. Yo, dos días después de haber ido a la misa, yo tomo la decisión de suicidarme. Para eso utilizo un revólver y me pegó un tiro en la boca. El proyectil me quedó a un milímetro de la silla turca y a un milímetro de la aorta. Todos los médicos que me vieron, que me trataron, que me hicieron todos los exámenes, coincidían en decirles lo mismo. Esto es un hecho que médicamente no se puede explicar. Yo no era creyente, era ateo. Este otro profesor ahora no tiene duda de que sus oraciones a la madre Laura lo sanaron de una grave afección en sus pulmones, situación que lo mantenía al borde de la muerte. Hombre, la madre Laura, muchísimas gracias. Y siempre lo doy las gracias y todos los días me acuerdo de eso. Gracias. No solamente porque me sanó mi pulmón, sino porque me evangelizó. Me volvió creyente de un ser superior. ¿Milagros? ¿Casualidades? ¿Cuestiones de fe? Lo cierto es que el Vaticano ya certificó como milagrosos otros dos casos inexplicables para la ciencia que le valieron a la madre Laura su beatificación en 2004 y ahora su canonización el próximo domingo de manos del Papa Francisco. Para CNN Asdrúbal García, Medellín, Colombia.